El proyecto de la ciudad de Sojaquín, así que una vez me quedé con ustedes, después las sumaron a este proyecto, los presentamos y ayer nos llamaron para decirnos que somos uno de los ganadores. Así que, después nos enseñamos cómo organizamos, ya ven que sacamos los fondos, para verificar actividades que cada grupo va a ir haciendo y poder tener una sorpresa buena. ¡Muy bien!